Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Far y este es el capítulo número 9 de Dark. Estamos a solo dos capítulos de terminar la primera temporada y wow, han pasado muchísimas cosas interesantes en estos últimos capítulos. Me gusta mucho que la trama va avanzando cada vez más rápido y ya no solo se trata de darnos más incógnitas, sino que ya nos están dando la solución a lo que estábamos nosotros teorizando. El hecho de que Ulrich haya cumplido con el destino que tenía y haber machacado la oreja de Egon, creo que se llamaba, es una de las claves más importantes de Dark porque entonces apoya su propia teoría de que no puedes cambiar el pasado, es lo que es, no puedes cambiar el pasado en el presente y el futuro, tiene que suceder de la forma en la que va a suceder. Con lo cual Jonas nunca hubiera hablado con Mikkel porque tenía que nacer y eso se hubiera llenado totalmente de paradojas. Es bastante interesante que ya estemos tan cerca del final y aún nos queden muchísimas dudas por resolver. Se me hace bastante extraño que sigan presentando personajes, no sabemos quién es la viejita con todo ese armamento militar, o qué es lo que va a pasar con el reloj construido por el científico, o qué es lo que va a pasar con el reloj que tenía el científico. Ahora tiene las dos versiones, una versión futura, una versión pasada, ¿será que lo va a arreglar? Y al final de cuentas, ¿cuál es la diferencia entre tener el reloj y entrar en los agujeros debajo de la planta nuclear? ¿Qué acaso no puede viajar por el tiempo por esos agujeros? Y si decide poner una bomba en esos agujeros ya nadie podría bajar en el tiempo, entonces ¿cuál es el sentido de tener el reloj? Aún quedan muchas incógnitas, pero espero que nos solucione bastante este capítulo, me han gustado mucho los últimos tres. Y nuevamente no puedo esperar para que veamos estos últimos dos capítulos. Recuerden que si están disfrutando el contenido pueden suscribirse, darle like y dejar un comentario. Y si quieren proponer qué es lo que vamos a ver en el siguiente video, pueden meterse a Patreon, en donde estarán las encuestas y ustedes podrán proponer qué película o qué serie vamos a ver. Y también ver el video completo de mi reacción de este y todos los demás capítulos. Así que sin más, empecemos con el noveno capítulo de Dark. Alguien tuvo que haber construido esas puertas. ¿Pero quién y en qué año? ¿En qué época? Alay, no te fuiste de ahí, Ulrich. Pasaste toda la noche viendo el agujero. ¿Por qué no te fuiste, dude? ¿Y si no son las manos de Dios? ¿Y si son las del diablo? Dios me ha guiado hacia ti. ¿No lo crees? Este tipo es el demonio, estoy seguro. Qué extraño que ahora nos pongan las fechas para seguir la trama, si ya estamos totalmente acostumbrados con lo que está pasando. No tiene mucho sentido que lo hagan, la verdad. Ahí está otra vez la nueva directora de la central nuclear. Pero ya nunca vemos qué pasó adentro. ¿Y la mamá qué onda que la golpeó? Si hubiera sido cierto, tú, ¿cómo fue algo que pasa a tu hija por eso? Ojalá siempre meternos los narices donde no debe. Crearemos una máquina del tiempo. Que pueda reordenar todo, el principio y el final. O sea que él no tiene acceso a la máquina del tiempo, esta máquina del tiempo que hizo el científico. Pero sí puede viajar en el tiempo. Entonces, ¿para qué necesita otra máquina del tiempo? No entiendo. Es imposible que se quede joven en la actualidad después de 30 años. Bien, no entiendo por qué al principio pusieron las fechas y ahorita ya estamos en el presente. Y no era necesario que nos dijeran, ahorita estamos en el 2019. Jonas, no lo hagas. Jonas, no, dude. Oh, Winter Cuartos. Creí que le iba a hacer antes. Me sorprende que no lo haya hecho desde el principio. Ahí va Noah otra vez. Ojalá que nos resuelvan quien es Noah en esta temporada. Y abujo a Bartos. Estamos a un solo capítulo del final y no puedo creer que hayan surgido más dudas de las que ya teníamos solucionadas. Qué interesante que Claudia haya podido utilizar la grieta en el tiempo para viajar también porque se ve que ella quería tratar de ocultar lo que estaba pasando en ese momento. Pero tal vez se pertene a algún punto en la cueva y pudo viajar en el tiempo. Además, yo sabía que Bartos era un imbécil. Dude, te vas a meter con Noah porque te dijo un par de cosas que probablemente sí suenen bastante espectaculares. Y sí sucedió lo que él te dijo que iba a suceder, pero dude, no sabes a lo que te estás metiendo. Pero siempre me cae mal. Supe que eran imbéciles ese tipo. Ala, me martiriza tanto que Ulrich esté en prisión en 1953. ¿Cómo va a salir de eso? ¿Será que se va a quedar encerrado todo ese tiempo? Tiene que haber alguna forma en la que él salga porque si no tendría que tener algún registro de lo que pasó. ¿Pero qué se me hace? Que la detective del presente va a descubrir que Ulrich estuvo encerrado en el pasado y ella va a ser la que va a retomar todas esas pistas. Ah, sí, me siento tan mal por Jonas porque tuvo que renunciar a Marta porque sabe que es su tía. Eso estaba más intenso que la relación de Jon Snow con Khaleesi. Y Marta no sabe qué demonios está pasando. Y nuevamente no sé por qué metieron otra vez a Francisca, el hermano de Marta, en esto. ¿Qué tiene que ver que estén teniendo relaciones? ¿Por qué aporta la historia? Se me hace que vamos a tener muchísimas incógnitas para el capítulo 10 y que no las vamos a solucionar todas. Van a haber muchísimas cosas sin resolver para la siguiente temporada. Sin embargo, este es el penúltimo capítulo. Espero que lo estén disfrutando. Recuerden darle like y suscribirse si les gusta el contenido. Y dejen algún comentario para saber cuáles son sus teorías de conspiración. Y si ya vieron la serie, ¿qué pensaban en este momento cuando estaban viendo por primera vez el capítulo 9? No olviden que pueden ingresar al Patreon para sugerir qué es lo que vamos a ver en el siguiente video. Ya sea una nueva película o una nueva serie. Yo soy Far y nos vemos en el próximo video.